La ilustración fue también un periodo de creación de una gran cantidad de sociedades científicas y académicas. Desde Berlín hasta San Petersburgo, pasando por Lisboa, Barcelona, se crearon una gran cantidad de sociedades en las que se desarrollaron actividades relacionadas con la ciencia. También las universidades sufrieron un cambio, una gran transformación en este periodo, sobre todo algunas de ellas. Por ejemplo, la Universidad de Leiden o la Universidad de Montpellier se transformaron en grandes centros de enseñanza superior y atrajeron estudiantes de toda Europa. Se reformaron algunas cátedras y se crearon gabinetes de física experimental. En Portugal, la reforma de la Universidad de Coimbra creó también un laboratorio de química y un espectacular gabinete de física experimental. Toda esta serie de reformas permitieron nuevos espacios para el desarrollo de la ciencia. El siglo XVIII también fue un momento en el cual se produjo una mayor participación de autores relacionados con la ciencia en actividades de la gestión política. Comenzaron a participar asesorando gobiernos durante el siglo XVIII y luego también acabaron algunos de estos autores formando parte de los gobiernos de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Aquí tenemos dos ejemplos, Jean-Antoine Chantal y Lázard Carnot, que ocuparon cargos políticos de mucha relevancia durante el Imperio Napoleónico. El fin de la Ilustración. Muchos autores han discutido cómo se produjo y qué consecuencias tuvo. Quizás uno de los autores más influyentes es el historiador norteamericano Robert D'Arton, que comentó en un libro famoso, asoció el fin de la Ilustración con la llegada de estas sesiones de mesmerismo, de sesiones de magnetismo animal que estaban inspiradas en la obra de Franz Mesmer y que para D'Arton suponían la llegada de un universo irracional que abría las puertas al romanticismo y, por tanto, marcaba el fin de la Ilustración. Esta interpretación es discutible porque realmente es difícil marcar una separación entre estas sesiones de mesmerismo en los salones que hemos visto anteriormente y sesiones relacionadas con la electricidad u otras áreas, como las que hemos visto en los anteriores capítulos. Algunas de las sesiones relacionadas con la electricidad, como los experimentos de Galvani o de Volta, inspiraron los trabajos de Giovanni Aldini, que aplicó la electricidad a cadáveres, y estos experimentos serían los que posteriormente también inspirarían la obra de Mary Shelley Frankeste. Por lo tanto, el legado de la Ilustración es complicado, complejo y, como dijo Michel Foucault en un texto que se titulaba exactamente igual como el que hemos comentado al principio de este capítulo, ¿qué es la Ilustración?, la respuesta de esta pregunta es mucho más compleja de lo que el texto de Kant parecía señalar. La Ilustración es también un fenómeno diverso que se da en situaciones muy diferentes según los diversos puntos de Europa que hemos comentado y, por supuesto, de forma todavía más diferente si ampliamos nuestra visión a un espacio más global, a China, la India, los territorios americanos. En las colonias americanas fue un momento en el cual se desarrollaron grandes proyectos de expansión colonial asociados con las grandes expediciones científicas, sobre todo botánicas, y al mismo tiempo surgió un grupo de autores que se interesaron por las cuestiones locales y que participaron posteriormente en los procesos de independencia política. Uno de los más famosos es Francisco José Caldas. La Ilustración fue también un momento de tránsito de objetos, de materiales desde Asia, la India y América hacia Europa, de intercambios desiguales, tensiones, circulación de viajeros, de ideas, de prácticas. Aquí tenemos un ejemplo característico que sería esa corteza de la quina que luego sería utilizada en Europa y que daría lugar posteriormente al principio del siglo XIX al descubrimiento de la quinina. Por lo tanto, la Ilustración es un fenómeno complejo asociado con una gran cantidad de aspectos que dependen mucho del punto de vista que se adopte y el lugar en el que se analice. Otro de los aspectos finales de estos proyectos de estas grandes expediciones fue la expedición de Napoleón a Egipto, que fue el punto de partida de toda una caracterización de Oriente como un territorio de lo irracional, un territorio sometido, que daría punto de partida a lo que Edward Said ha llamado orientalismo. Por lo tanto, el balance que podemos hacer de la Ilustración es un balance complejo, múltiple, diverso y que hemos querido representar con la ambigüedad de este famoso grabado de Goya.